Dice que vuelva a hablar con él, güey. ¿Cómo que no las solicitudes de equipo? ¡Me han... me han invitado! ¿Está acepto? Los Reavers han hecho gran daño en Redwood Forest. Pero aún no hemos conseguido obtener suficiente intel en ellos. Esos cagos se llamaron los Reavers. El abogado se llama Rob Diesel. Un maldito en Redwood Forest. Ambos a los sobrevivientes y tomando sus suplices. ¿Sabes qué? No, güey. Tenía razón, güey. Pensé que me has empurrado. Son muchos. Cuenta con ochenta miembros. Estamos a buscar un coche. No, no, no. Los Sobretos van a comprar los cocheos. Tienen 4 o 5 fortalezas. Ya me los he matado, güey. ¿Pero yo me los vuelvo a matar otra vez? ¿Tienes ningún problema? ¿Me has vuelto confuso, güey? Naturalmente, Redwood Outpost tuvo que se movilizar cuando escuchamos lo que sucedió. ¡Vamos con tus amigos y cien por cien alguno hace la de familia! ¡Espero que no, güey! Pero no creo que los Reavers van a parar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya entró, putos. Ya entró, wey. Joder, escúchame. Para aterrizar, muy bueno este no es. Un poco más y hace... Contra el suelo. No, no. Lo ha hecho. No, no. Claro, le falta el... El... No, wey. No, 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 no. Literal. La verdad que pasar tan cerca de un molino me asustaria. Solo eso. Solo eso. He estado aquí durante un tiempo y he aprendido mucho de Dr. Michael. Pero será un tiempo largo antes de que pueda tomar la carga. ¿Te gusta la pasta boloñesa? Deja de ligar con Seri. No, no, wey. No, wey. No, wey. Le gusta la comida. Yo le doy comida. Claro, no. No le gusta la comida, wey. Ya está, no. Le gusta la comida, wey. Al fin llegaste, wey. Al fin llegaste, que me ven en suvecias de genera. Así que creíte que tendría que esperar uno o dos días. No, believe, je, yo, 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 aquí vengo rápida. Lake Towne, fue casi completamente destruida por el tiempo que llegamos aquí. Nelson tuvo un tiempo muy difícil rescuando a estas personas. Desafortunadamente, no pudimos llegar a algunos de los otros y tuvimos que dejar con quien pudimos. Las posibilidades son pocas. La mayoría de ellos todavía están en shock. En cualquier caso, tengo mucho en mi mesa ahora mismo. ¿Puedes ayudarme a bandarar sus muestras? ¿Puedo ayudarlos un poco? No, no. He estado aquí por un tiempo y he aprendido mucho de mi mesa. Creo que mi madre no ha llegado al punto de pasarse por tus streams. De momento. No, coño. Digo... Digo en el juego. No, coño. He estado aquí por un tiempo y he estado en el Dr. Michael, pero será mucho más importante. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? No pasa nada. Yo te pongo un vendaje aquí. Está muerto. Perfecto. ¿Ves? ¿Nadie? ¿Por qué le he puesto un vendaje? Exacto. Tú también te estás muriendo, ¿verdad, güey? No te preocupes. Te pongo una bendita en la mano. Ya está. O sea, no te mueles. Vamos a hacer misiones de exploración. Diablo, ¿por qué han llegado cinco mensajes al tu...? ¡Hala! ¿Por qué te...? ¡Hala, verga! Es que... es que llevo muchos días y, claro, ha dicho... ¡Oh, ha vuelto! ¡Hala, mira! Pues cinco veces, la puta madre. ¿Qué pasa? Nada, que la... que el bot este de... que te dice cuando estás en directo en Discord... Sí. Ha puesto cinco veces en seguida que está en directo. ¿Quién? El bot. ¡Ah, hombre! He estado aquí durante un tiempo, gracias. A lo mejor es que ha tenido un microconte. Las cosas siempre son un poco mejores con tu ayuda. ¿Puedes hacer un placer? Puede ser, porque justo es tan toqueteando una cosa. No, no, no. No, no, no. Después de eso, quizás te ayudas a poner unos tontos para que puedan se sienten. Yo veo que el espacio se vuelva locuísimo. ¿Por qué no ponemos los tontos ahí? Sí, ese lugar parece bien. Este ordeo ha traumatizado ellos de más formas que uno. No. No. Después de que se sienten. Venga a hablar con Doss y Vivian y a Isla. Lo que es una misión de exploración, que no es nada del mundo. Pero estamos ya. Vamos a hacer misiones juntos. A ver, en verdad lo bueno que tienen esas misiones es que literalmente las puedes dejar a medias en todo momento. No, no, no. Por eso. Que las deja a medias. No, wey. Pero ya estás en plan de ya. Peñal plumos. Un puto. Y yo me he alto todo esto. Me he alto todo esto. Me estoy hablando, wey. Jeje. Jeje. Me dejan visto, wey. Te tengo. Te tengo muy fuerte, buena. Te tengo más fuerte. Te tengo.. Vale, solamente nos estamos ignorando, vale ¿Pero de qué estáis hablando? De ti Ah, puta, lo ha dicho Estoy, estoy, Kumi, pero ya estás Se hace el silencio ¿Kumi? Sigue en silencio Sí Y bueno, vaya, güey Si no quieres jugar, solo dilo, güey Oh, sí, 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 sí No te llamamos mi madre Los Reavers Y en algún día ellos encontrarán y les darles marines Bueno, güey Y ahora es cuando nos tenemos que despedir de él Lo siento, pelo, alíos En todos modos, creo que descubrimos la verdad. ¡Esto es lo que hemos dicho! Ahora lo dijimos, esos reavers no son buenos. Sí, yo tampoco, güey. Eh... Bueno, güey. ¿Es para niños, güey? Me la chupan los niños. ¡No, no, no! Me pueden comer el pijo, güey. Philip tiene más cara de Jacob. Es posible. Y si es Philip Jacob segundo. ¿Qué quería tu mamá, güey? ¿Qué? ¿Qué te hagas de aquí? ¿Qué te hagas de aquí? ¿Cómo? ¿Qué te hagas de aquí? ¿Puedes dejar la misión? ¿Qué te hagas de aquí? Vamos a ver si es importante que te hagas de aquí. ¿Qué te hagas de aquí? Espero que estén bien. Estén aquí y no te vayas. ¡Eso te hagas de aquí! ¡Eso te hagas de aquí! Ya hemos perdido demasiadas personas y no podemos perder a ti. Y yo voy a... ¡Ey! ¿Qué pasa? La vuelvo. ¡Que me han tiroteado, güey! ¡Me asusté, güey! ¡Que me están tiroteando! ¡Que me están tiroteando, güey! ¡Vale! ¡Ay, qué susto me haces! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Jago en la puta! ¡Eso es! ¡Ay, qué susto! ¡Eso es! ¡Eso quiere decir que muy posiblemente esto que tal! No lo sabes, te cuento. Las misiones principales... Ajá. Son las que haces sola. Ah, que vale. Son las diarias las que hacemos con nosotros. Claro, son las diarias y los... Las cosas rollo... Eventos y así. Eventos y demás lo que haces con la gente. O sea, las principales son la historia. Sin más. En plan, el lore. Puto... Puto Estelian... Pone... Venezuelan... A cualquier hora. ¿Los viejos humanos, güey? ¡Los viejos humanos, güey! ¿Estás bien? He tenido peor. Pero mi chico está muerto. Voy a comprar un médico. Algunos de ellos se han capturado. Pero tú tienes que salvarlo. ¿Sabes? ¿Puedes levantarte? Estoy bien. Pero ellos llevaron mucho de nuestra... No me preocupen. Tenemos que ir a Nelson y a Sherry para un equipo. Para rescatar los captivos. ¿Estás bien? Bien. Ellos fueron. Estoy bien. Pero ellos llevaron algunas de nuestras personas y se dirigieron al norte. ¿Al norte? Los sentidos dijo que hay un puro en ese camino. Eso es... Voy a ir para el puro en ese camino. No. Ellos definitivamente no esperan a ir a la captiva. El elemento de sorpresa, ¿eh? Cuidado. Ellos tienen más armas que nosotros. Cuidamos si te acuerdas de problemas. Entonces, ya sabes… Veamos entre él y flora en ese camino. Así. ¡A Normalmente enfrentaste tiempo, ¿saben? ¿Sabes lo que me molaría? Que con el campamento hubiese un almacén comunitario. ¿Tampoco te crees que he mirado nada del almacén? O sea, del almacén, de los que tenemos y o no tenemos. Porque estaba esperando que la gente que sí que ha visto algo me diga algo. Pero no sé por qué me da que vosotros también habéis hecho lo mismo conmigo, con lo cual... Muy posiblemente ninguno sepa nada. No sé cómo explicarlo. ¿Sabes un detalle que me ha parecido súper bonito? ¿Qué? En la base principal, en la que tienes que ir cada dos por tres. Hay un libro con los nombres de la gente que es la beta. En plan ayudando con el tema de los bugs y tal. Es que lo vi y dije, mira, el lore. Voy a leer el lore. Y el lore era básicamente un agradecimiento a la comunidad. Y yo... Ay, qué monos esto, güey. Esos juegos que monos. Venga, Estel, no te preocupes. Y yo... Sabes. Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Bueno, nos dejaron aquí porque no nos fuimos a los que buscábamos. Diesel tomó a los que vinieron al exterior. No dejaron a muchas personas detrás, y tú los mataste. Así que, estamos en buena mano. Voy a tomar el muñeco y salir de aquí. Tienes otras cosas para hacer, no te preocupes por nosotros. ¿Tienes algo aquí? ¿Qué haces en tu casa? Fue suerte. Solo un poco de gente quedó aquí, y los he tomado. Grimes y algunos otros están en el camino hacia el puerto. Bien, ahora voy a ir a hacer algo de nuevo. Si, 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 si... Sigues consiguiendo el nivel de cocina. Si pescas, sigues consiguiendo el nivel de pesca. El único que es complementario de... En general... Es el de... El de recolección. Es que eso me pasó el otro día y estuve como todo el día sin conseguir experiencia, y de repente me puso a pescar. ¿Quién eres ahora? Y me pone... ¡Hala! Está consiguiendo experiencia y yo... ¡Joder! Pero no que no podía llegar. ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? Estas amigos son fresas. ¡Tengo que salvarlos! Sí, sí, lo entiendo. Tú eres el médico y quieres salvar todo el mundo. Pero deberías haber hablado con nosotros primero. Le prometí a Cain que te mantendrías seguro. ¿Qué debería decirle a los Ravens si no regresas? Lo siento, Nelson. Tiene la mitad de la pared en esta pared de papel. Tengo que tener agua en ella. Las paredes llegan todo el camino fuera de la casa. Quizás encontrarás algo en el tráiler. ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? ¡Cain! ¡Cain! ¡Esto es Nelson! ¡Hemos una emergencia! ¡Claro! ¿Dónde vas aquí? En la investigación. Esto sí que no se puede quedar en media. Y... creo grupo yo. ¿A verán ser un chaval en Oro en Lake Tam? ¡Dána! Espero que Sherry esté bien. ok siempre se le con la lema si me supe wey si me supe wey siempre se cambia de cancion wey te siento un poco falch wey wey ah wey siempre te siento falchita wey pero siempre wey has conocido? no sabes a mi pero todos a la redwood outpost no sabes a ti wow a ti tal vez sherry si está al lado sherry alesi yo pensaba que te ayudaba a kane no esperaba que te salga pero si la nena tiene me da wey ¡Aléjate! ¡Porque no lo hemos encontrado a Amarthas! ¡Nos hemos encontrado el enemigo de los enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!